Aún a día de hoy, sigo sin entender por qué un video de este estilo tiene más vistas que cualquier otro que haya elaborado mucho mejor. ¿Qué? Yo digo, chicos, díganme qué quieren que suba y yo lo subo. Que les guste, pues. ¡Wiii! ¡Wiii! Porque este juego no lo entiendo mucho. Voy completando la historia, pero a lo largo que voy no encuentro misiones secundarias. Me han caído dragones del cielo. Gente que matan y se quedan ahí porque sí. Como acabas de llegar, no seré duro contigo, pero no me gustes las cosquillas. Si quiero matar a ese niño, no me van a dejar. ¿Por qué vas a matar al niño? Es divertido. No sé, esto es basura. Voy a matar al mendigo mocoso ese. Ven aquí a ver. Nunca debería haber venido. ¡Ah! ¡Yo no fui! ¿No sé si puedo matar al niño? ¡Pum! ¡Fue otro! ¡Fue otro loco! ¡Ay, qué menso! Cargar. Es que... Me cayó mal el mocoso solo verlo... ¡Tú vas a asesinar, niño horrible! Oye, un caballo, creo que es mío. Nada de perder... ¿Qué necesitas? Y yo me pregunto... ¿Qué hará el sangre de dragón una vez los barbas grises lo hayan invocado? ¿Acaso se pueden enseñar los Zubum como cualquier otra habilidad? Yo qué sé. Yo no sé qué robar en este juego. Es divertido. Sí, siempre y cuando no te descubran. Jeje. ¿Cómo sea? No sé, la verdad, muy bien qué hacer en el juego. Yo solo me la paso robando cosas. ¡Ah! ¿Qué más puedo hacer? Por lo mismo este video. ¿Qué recomendarían? ¿Qué estarías entretenido? ¿Y a dónde estaría a venir? Porque el mapa es enorme. Bueno, no tanto como el Zelda. Como el Breath. Pero es grande. ¡Corre, caballo! ¡Corre! Caballo, caballo. Mira, aquí hay un lugar secreto. Interesante. Si me bajo hostilmente, me... No, nunca debería haber venido. ¡Quieto! ¡Ay, se murió! ¡No, maté a Shrek! ¡Shrek! ¡Shrek! Ok, amigo. No sé por qué tan horriblemente me quisiste golpear. Pero, bueno. No, es que... Ustedes vieron. Me bajé así normal y ya está listo para... ¡Te voy a matar! Solo bájate. Y terminamos matando a Shrek. ¡No, Shrek! ¡No, Shrek! Carajo. Hay trampas. Los Shrek's me dejó. ¡No, se vení a un mal momento para perderte! ¡Uy! Salió pulgando. ¡No, Shrek está vivo! Me falta el otro. ¡Pobrecito! ¡Y todo se ve oscuro! ¡No! Bueno, vamos a darnos lo que trajera. Gracias. Usted es un gran amigo. Pues hay Shrek's, hay humanos. Hay muchas cosas. Chirimo sigue con que le metan mods. ¡Vivo! No sé cómo mierda meterle mods. Ah, recogen. Va a poder vir loco con esos hombros. ¿Qué? ¿Qué es esto? Un vino, bien. Me gusta llevar vino. Es sano para la salud. No sé. Y ahora... Si algo en esa agua... me va a pasar algo malo. No sé. Digamos que no. ¡Oh! ¡Bien! Creo que aquí no es donde vine. Sí. Tenemos que bajar este puente. ¿Cómo lo bajo? A ver... Tendría que haber una palanca o algo. A ver... Sí, siempre hay una palanca oculta. Una tontería que tú no ves, pero está ahí. Por ejemplo... A ver si te puede llevar antorchas. Ay, yo creo que yo tenía una antorcha. A ver... Vamos a ver... Tantas cosas que me he encontrado de gente que se cae sola. Se le caen a la gente de las manos y yo no tengo más que llevármelo, pobrecitos. ¡Una espada de madera! No me saqué tantas tonterías. Manzanas. Ah, no manches. Voy bien sobrado con el daño de esas cosas. Un pan. Comida que no... No sé dónde salió. En serio. Hace un buen rato que no lo juego. Pero traigo cosas que ni sé dónde saqué. Y la antorcha creo la tiré. Sí, sí. La antorcha la terminé tirando. No está aquí. ¡No! Ay. Bueno, ya no la necesito. ¡Magia! Pues, ¿qué les digo? Aquí a veces le falta brillo al juego. ¡No manches! ¿Ya todos? Pobrecitos. Bueno, cosas gratis. Oro. Vino. Gracias. A ver. Oro. Gracias. Vamos a ver si podemos ponerle un poco más de brillo. Configuración. Jugabilidad. Gráficos. Brillo. Es en serio. Punto de mira. Ay, vaya punto de mira. Profundidad de campo. ¿Esto qué es? Estaba como por aquí, ¿verdad? ¿Qué ha sido eso? ¡Ja! ¡Te encontré! Eh, 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 eh. Bueno. ¡Buenos cabezazos! ¡Si matan! ¡Ay, pobrecito! Una llave que probablemente van a necesitar. A ver. Esta era la llave. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Un cofre! Luz de... ¿Me la llevo? Guantes de enanos. Oye, están chéveres los malditos guantes. Oro que no voy a dejar. Y amuleto, magia... Una mano nueva toca la luz. Atiende. Escúchame y obedece. Una nauseabunda oscuridad se ha filtrado en mi templo. Una oscuridad que tú destruirás. Lleva mi luz al monte Kilre. Y serás quien porte mi rabián de pureza. ¿Qué pedo? Oh, ¿dónde está la luz de Merlin? ¿Y qué basura agarré? ¿Por qué voy a tener que tirarla ahorita? Porque el personaje va con tantas tonterías que agarro que no me sirven. Un doble de plata. Vamos. Espada de enana. Espada de madera. Mira, esos yo los llevo por venderlos. Y esa cosa creo que es lo más roto que tengo. No, deja de agarrar cosas. Quiero que las leas. A ver, ¿qué es esto? Pues bien. ¿Cuál es la luz que tengo que llevar? ¿Lo que me robé? ¡No! ¡Yo no puedo caminar! ¡Correr! ¡Olaf y el dragón! Luego lo leo. No voy bien. Sí, 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 ya se quedó demasiado basura para correr. A ver, en la tono se quedó mucha basura. Armadura de acero. Pues por venderla, ¿no? Estaría bien llevármela. Ah, los guantes. ¿Cuáles son los que traemos? Guantes del lobo. Wof, wof. Y uno están los guantes enanos. En la misma basura. Los ventados guantes de esos enanos están bien pesados. Y Merlin me habló como como esa mujer. Ah, ¿y alguien ahí? No, no, no hay nadie. ¡Por aquí! ¡Que no había nadie! ¡Que no te dije nada! ¡Nadie! ¡Nadie! Y se murió. Dame oro. No, no, no. Dame oro, dame oro. Y te amo. ¡Ey! ¡Qué sucios! Que solo venía por el oro. Y dinero y cosas que me gusten. A ver. Midera de hierro. Oh, ya estás aquí. Oye, linda hacha. ¡Ey! Está metiendo una pequeña tunda. A ver. No la quiero. ¿Cómo llego a matar a ese sujeto? Estos sonidos que tiene el lugar donde estoy me recuerdan al Zelda en el pozo de los muertos de las sombras. Sí, no soy bueno haciendo efectos con la boca, pero... ¡No! ¡Qué cabezazo! Me pasé un poquito, ¿verdad? Gratis. Ahí dice gratis. Bueno, aquí me van a dar vino. ¡Qué rico! Ah, plato de madera. Gracias. Filete. Bueno, es como... Esto... Te parece que el Zelda lo tomó de este tipo de juegos. Que tienes que comer para tener vida. Tiene sentido. También. Comida de esto. A ver. Esto rojito es carne. ¿Quién sabe cuánto hay esa carne guardada en mis bolsillos? ¿Pan? Ah... Bueno, me voy a hablar. Ah, no me gusta la carne así. Pechuga de... ¡Qué pedo con este juego! La carne es tan... Ah, no me apetece. En fin. Continúan esto, ¿eh? No me apetece.